El proyecto Cineo pretende digitalizar el 25% de las salas de cine españolas antes de 2010. Esta plataforma que reúne a 10 entidades relacionadas con la tecnología, la creación y la exhibición cinematográfica está dispuesta a acabar de una vez por todas con el rollo del cine. Hay algo que une a Mel Gibson, Julio Medem o Robert Rodríguez. Ruedan sus películas en digital, aunque posteriormente estén obligados a convertirlas en rollos de 35 milímetros para su exhibición en salas comerciales. Para los promotores del proyecto Cineo, todos son ventajas en la digitalización del proceso. Estamos hablando de traer nuevas audiencias de nuevo a las salas, optimizando procesos, bajando costes y creando un terreno con una serie de ventajas que valen para todos. No es excluyente, es incluyente. Hoy en día la copia química analógica de una película supone unos mil euros. La conversión digital posibilita otros ahorros. El ahorro de costes en el envío de esas copias, que ahora sería un envío de una señal, es sobre todo la degradación de la imagen que va teniendo a la medida que se van pasando las películas en un cine tradicional. En el digital no ocurre. Una película está igual una vez se ha pasado mil veces que la primera. También gastos. La conversión por sala supone entre 50 y 80 mil euros. El deseo de los exhibidores es compartir esta inversión con las multinacionales. Con las mayors estamos obligados a entendernos, porque son parte del negocio al 50%, porque tienen el producto. Entonces, bueno, está por definir todavía eso, quién paga qué. Al fin y al cabo, en toda reconversión ha habido víctimas.